Vamos a presentarles las imágenes de la llegada del presidente de la República, Ollantumal Atasso, a Venezuela. Como se sabe, va a participar de la investidura como presidente electo de Venezuela. Así también varias delegaciones, entre ellos 17 jefes de Estado, ya han confirmado su presencia. Y vemos los próximos momentos en los cuales el presidente de la República hace su arribo a Venezuela. Como se sabe, él salió aproximadamente a las 7 y 30 de esta mañana desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Usted va a tener los detalles de esta ceremonia, en la cual se va a oficializar que Nicolás Maduro fue elegido por el pueblo venezolano como el presidente de ese país por los próximos seis años. Bien amigos, el desarrollo de estas y otras informaciones dentro de una hora en la edición de La Tarde TV Perú Noticias. Ahora usted sigue disfrutando de nuestra programación. Permiso.